Entrevista a Adolf Hitler Adolf Hitler, también conocido como una de las personas más creles de la historia, nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Él inició la Segunda Guerra Mundial como Führer de la Alemania nazi, atacando a Europa junto con sus aliados. Muy buenas tardes, señor Hitler. El día de hoy lo voy a entrevistar para conocer un poco de su historia. Buenas tardes, pequeña niña. Es un honor estar en tu entrevista para contarte mi historia. Un gusto también. Primera pregunta, ¿cómo era su relación con sus padres? Pues digamos que no muy buena. Con mi madre tuve una relación excelente, pero con mi padre no fue así. Él me pegaba, pero yo ya no lloraba más por los golpes. Es muy triste que su padre nunca lo quiso, señor, pero no es justo que lo haya golpeado. Segunda pregunta, ¿cómo estuvo su educación? Nada buena, la verdad. Ni siquiera terminé la secundaria. También intenté entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena dos veces, pero no fui admitido. Qué mal que no fue reconocido por sus pinturas. Todos merecemos una oportunidad. Tercera pregunta, ¿usted participó en la Primera Guerra Mundial? Sí participé en esa guerra como voluntario en el ejército bávaro. Wow, eso debió ser difícil de aguantar durante ese periodo de guerra. Cuarta pregunta, ¿en qué partido político se unió para formar el nazismo? Me uní al partido obrero alemán, dedicándole todo mi tiempo. Quinta pregunta, ¿por qué invadió la URSS? Porque pensé que era la única forma de sacar al Reino Unido de la guerra. Si los soviéticos se rendían, el Reino Unido lo haría también. Yo creo que hubiera habido otra forma de hacer eso, pero bueno. Sexta pregunta, ¿por qué salió con el Imperio Japonés? Porque los dos teníamos los mismos intereses. Uno era la expansión territorial y la fundación de imperios. Y el derrocamiento del orden internacional, posterior a la Primera Guerra Mundial. Y la otra era la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. Séptima pregunta, ¿qué les daba a sus militares para que aguantaran más el tiempo de guerra? Les dábamos drogas que se llamaban metanfetamina, para que pudieran luchar por más tiempo. Eso es algo muy riesgoso para la salud de sus militares. Pueden dañarlos hasta la muerte. Octava pregunta, ¿por qué invadió Italia si era un país aliado con usted? Porque cuando Mussolini fue capturado, los países aliados iniciaron a liberar el sur de Italia. Así que tomé el territorio que no estaba liberado aún. Novena pregunta, ¿también Italia cambió de bando en esta guerra? Sí, el gobierno italiano decidió arrestar a Mussolini y cambiar de bando cuando mi país empezó a perder la guerra. Vaya, Italia se cambió de bando en las dos guerras mundiales. Última pregunta, ¿después de que su esposa y usted se suicidaran, qué pasó con sus cuerpos? Después de suicidarnos, nuestros cuerpos fueron sacados por la salida de emergencias. Luego los echaron en un cráter de una bomba. Nos rociaron gasolina y nos quemaron. Ustedes dos habían estimado a mucha gente inocente. Muchas gracias, señor Hitler, por acompañarme en esta entrevista. Espero que la haya disfrutado y tenga buen día. Gracias a ti por invitarme. Un gusto haberte conocido y buen día para ti también.